¿Qué dice mi pano? Bueno, muy buenas a todos, pocotones, a mi pano hoy día vengo un poquito cagadito, estaba tranquilito, en las 5, 6, 7 estaba fileteando el mazo, mi pano estaba contratando ahí un poco de man, ahí a ver que tiro, para ver si las pongo a camillar, si las pongo a trabajar ese sapo de la rana René, cuando mi año se comienza a mover todito, mi año se comienza a batir, yo pensé que era cuando el que me estaban dando es el lorto, me estaba poniendo la cara, yo pensé que estaba follando riquísimo, pero era que se estaba moviendo todo el edificio, un año todos salimos corriendo, mi pano, hasta el que vende jugo de coco, se le cayó todito el jugo, pensaba que era leche, mi pano, y era jugo de coco, así que, hijo de puta, vio ese temblor, hijo de puta, esa guaya era terremoto, pues mi ñaño, así que mi ñaño, cogí mi huevada, la cogí a la jeloquiti, y me fui de una en mi carro, ñaño, a ver que hay que tiro, porque si no se me caían todos los árboles, todas las chepas, todo el cinta, se me caía en la cabeza, y la cagada, pues mi pano, estaba tranquilito, vacilando, así que póngase pila, mi pano, no te vayas a dormir hoy día, porque si tú te duermes, se te cae el televisor encima, y se murió, don cojudo, así que póngase pila, mi pano, que cabecegando, se te mantiene informado aquí, pues mi ñaño, así que póngase pila, ñaño, cuando estés follando, no pienses que te estás alocando, que estás alucinando, que te estás motiendo el orto en la cara, y pienses que se te está moviendo todo, no, ñaño, es temblor, es terremoto, corre, ñaño, porque en este país, como ese piso de aquí, tú lo partes, y te vas al subsuelo, te vas al infierno, porque esto, paí, vale verga las calles, póngase pila, porque se van a partir las calles, póngase pila, porque se van a partir las calles, como lo dibujo animado, y nos vamos para abajo, así que póngase pila, mi pano, esa, huévate, que si viene terremoto en Ecuador, no, vamos a partir, no, vamos ya, yo, que chucha, Panda, muchísimas gracias por ver el video de hoy, y por tu apoyo, no olvides dejar tu like, tu comentario, y compartir el video, y no olvides de seguirme en mi Instagram, que te voy a dejar el link en la descripción, y en los comentarios, así que pila de pana, gracias por tu apoyo, que belleza.